Defenders of the Earth Fue una serie animada en 1986 sobre un grupo de superhéroes que provenía de tiras cómicas publicadas en periódicos distribuidos por King Fischer's Syndicate Consistía en Flash Gordon, The Phantom, Mandrake el Mago y su ayudante Lothar Eran acompañados por sus hijos Rick Gordon, Lothar Jr. o LJ, Jeddah Walker y el hijo adoptivo de Mandrake, K'Chin para luchar contra Mink, The Merciless La serie estuvo al aire entre 1986 y 1987 contaba con 65 episodios y también se produjo un comic book basado en la serie distribuido por Star Comics la cual era una enfrenta propiedad de Marvel Comics Gravedale Hike Esta animación también conocida como Rick Moranis, Gravedale Hike fue producida por Hannah Barbera y NDC trata sobre el profesor Maxwell Schneider que toma un trabajo en Gravedale una escuela para monstruos en donde él es el único humano todos los estudiantes y profesores son versiones de los monstruos clásicos de películas de terror hombres lobos, vampiros, Frankenstein, momias monstruos de laguna, zombies, cíclopes entre otros seres que son los que asisten a esta escuela perteneciente al pueblo Midtown que consiste en varios cementerios y algunas personas normales Inhumanoids cómica creada por Hasbro en 1986 que trataba de un grupo de humanos llamados Earth Corps que defendían la tierra contra tres monstruos subterráneos llamados Inhumanoids Los Earth Corps eran asistidos por seres por seres elementales llamados Mutores Los Inhumanoids descubiertos eran Metal, Decompose, Tendril, Slyther y Gargoyle Mientras los Earth Corps eran compuestos por él Dr. Hernán Armstrong alias Hooker Dr. Derek Wright alias Digger Dr. Edward Augurer alias Auger Dr. Jonathan Martin Slathery alias Liquidator Colonel Anatoly Kidd alias Tankmaster Brad & Buster alias Saberjet y Sander Shore hermana del antagonista humano de la serie Blackthorns Shore el cual busca controlar a los Inhumanoids para controlar el mundo Los seres elementales Mutores que ayudan a los Earth Corps contra los Inhumanoids son Redwoods Grey Knights y Magno Corps Mask Mobile Armored Strike Command por sus siglas en inglés Era una serie animada de unos carros que se transformaban en diferentes vehículos como aviones o botes para luchar contra la organización criminal Venom Vicious Evil Network of Mayhem los cuales se dedicaban al robo extorsión falsificación y secuestro Mask era liderado por Matt Tracker y Venom por Miles Mayhem Esta serie corrió por dos temporadas llegando a tener un total de 75 episodios de 1985 a 1986 Mask era considerada por muchos como una de las series animadas más populares del 80 Ginete Sable Fue una serie animada creada en 1987 y corrió por una temporada de 52 episodios era situada en un futuro distante de los humanos viven más allá de la tierra colonizando planetas a través del universo creando una nueva frontera para el hombre para poder mantener el orden de esta nueva frontera la caballería terrestre fue creada la cual es una organización militar los principales enemigos de la caballería son unos seres llamados criaturas de vapor o outsiders los cuales pertenecen a otra dimensión y vinieron a esta para conquistarla la caballería está compuesta por jinete sable llamado Richard Lancelot que viene de tierras altas de Escocia Fireball Heikari excorredor de autos y el campeón más joven de automovilismo Colt Wilcox caza recompensas y experto en armas comandante Charles Eagle líder del comando de caballería y su hija April Eagle los outsiders son alienígenas de la dimensión llamada zona vapor los cuales no requieren oxígeno pero si grandes cantidades de aguas para sobrevivir estos al desgastar todos los recursos de su planeta son forzados a moverse a un mundo artificial al ser disparado o herido los outsiders no mueren simplemente salta a su dimensión este proceso es llamado salto dimensional todos los outsiders que son heridos o asesinados en su dimensión se vuelven humanos encontramos al jefe llamado Nemesis el líder de los outsiders